Esta es un poco la España de hace 30 años. Mirad, mirad lo que pone. Se necesita mujer para cocina de bar. Razón, dulce o amador. Bar de O. Eso no, eso no puede decir. La buena España. ¿Qué pasa, abandoners? ¿Qué más se me lleváis? Hoy vamos a ir a explorar 3 o 4 ubicaciones, aunque en la zona que vamos tenemos otras 10. Pero iremos otras veces porque vamos a ir con el tiempo justo, tenemos como 4 o 5 horas y no nos va a dar tiempo a más. Voy ahora para Valencia, que he quedado allí con Vicente, Josef, Saroina y con Enrique y vamos a tirar para el sitio. Y bueno, os dejo con eso porque va a ser bestial. Hemos entrado en un edificio que tiene aquí una barra de bar, parece, no sé, como una zona más de ocio así del poblado este o pueblo y tiene su rollete aquí con el color verde y las zonas en color madera. Mola el rollito este verde de las... Es como avidesa. Sí, avidesa pero con un color menos de hospital. Qué fresco, ¿no? Hostia, qué guapo. ¡Uf! Poner esto porque esto merece mucha la pena. Qué guapo. Ya ves. Qué chulo, ¿eh? Pues esto en su día las 50 o 60 buctacas tendría. Además, yo no creo que fuera solo teatro, ¿eh? Tiene pinta que allí, eso de ahí, ese recuadro como de madera, hay una lona blanca, así que a lo mejor hacen pequeñas proyecciones de cine. Y ahora seguimos arriba porque ahí sí que parece que está como los huecos para proyector, por lo que mi teoría de que esto además de teatro sería un pequeño cine cobra mucha vida. Vamos a la parte de arriba a ver si vemos dónde estaban los proyectores. Pues sí, aquí estarían los proyectores pero aún no queda nada. Lo único que queda es que es un pequeño cuadro eléctrico pero, por supuesto, sin cables y nada. Y está haciendo un poco la vista. Aquí está Vicente. Está haciendo un poquito la vista desde aquí con el proyector. Que la verdad para alguna foto está bien chulo, ¿eh? Así que vamos a tirar alguna. Nos hemos venido aquí al escenario. Mola aquí las butaquitas, ¿eh? La verdad que tiene su rollete. Y aquí lo que vemos es que está este hueco. Sé que si mi amiga Teresa o mi amigo Carlos ven este vídeo, se harán decirme por qué los escenarios tienen este hueco. Y luego tenemos por aquí también unos plazos boquetes de que la tarima se ha ido viniendo abajo y habrá una caída de metro y medio. Así que es un poco peligroso. Y nada, pues un poco una vista general. Y nos vamos al siguiente sitio. Estamos ahora en el segundo edificio que queríamos visitar. Y bueno, creo que veis claramente que es un colegio. Es como una antigua escuela y mola porque tiene la parte esta de pizarras que son pequeñitas, que se llama para niños pequeños y luego hay varias aulas. Vamos a echarle un ojo a ver qué tal está. Bueno, aquí de momento hay un paquete enviado a un tal Emiliano Fernández. Ya que aquí están las típicas pintadas de amor que pone ahí Guillermo y Aroa. Una de noviembre de 2015, bla, bla, bla. Un poema preciosísimo que ya lo he leído antes. Y bueno, estructuralmente el edificio está bastante jodido. Se puede ver que las vigas son de madera, aunque no la apreciéis bien. Y encima están quemadas. Así que a lo mejor la parte de arriba se quemó. Por aquí vemos aulas. Que está Sara con los stories. Es rollo de Walking Dead ya las ventanas con las maderas. Qué guapo. Con las maderas. Hostia. Como mola. Y vamos un poco más hacia aquí delante. Aquí igual esto es como si fuera un altillo. Incluso a lo mejor un pequeño salón de teatro para el colegio. Aquí nada, aquí lo único que hay es un perchero. Y vamos a esta otra sala. Para que la gente no pueda entrar. Pero bien, ¿eh? Se han afanado en ello. Hostia. Está como la manta esta de obra que suelen poner. Sí, para que no caigan los casquillos. Porque tiene pinta que han reconstruido todo el techo. Pero totalmente. La verdad es que es bonito, ¿eh? Porque es una escuela rollo años 50 o así. No sé, está chula. Y conserva las pizarras. Y joder, es que no hay un graffiti. Y es que se agradece muchísimo. También hay un colchón aquí. Muestra de que habrá estado viviendo alguien. O al menos pernoctando. Y por aquí ya nada. Por aquí lo que parece es otra entrada. Y aquí aunque no puedo entrar porque está bastante mal. Se ha caído todo. Se ven que son unos lavabos. Se ven que son unos lavabos. Siguiente spot con un poquitín de luz. Joder, cómo mola esto, ¿eh? Isoterm pone en la máquina. Sintonía. Sintonía. Filamento. Aquí pone potencia. 12 voltios. Qué chula la maquinita esta. A esto le llaman la casa del médico. Así que imaginaos lo que hay aquí. Ese es un indicio de lo que podemos encontrar. Y esto es. Ya te digo, ¿eh? Lo más conocido. Qué pasada. Bueno, lo que se ve aquí. Que es yo creo que lo más chulo de todo el abandono. Es un pleoscopio. Que por la información que he buscado. Se usaba para hacer radiografías. Aunque si buscas en Google tal cual. Pleoscopio no sale demasiado. Y te dicen cosas de oftalmología y demás. Pero por lo que yo sé es. Un aparato que se usó en los años 60. En el que se podían tomar radiografías. Aquí se ve. Cambio un poco el enfoque. Aquí podemos ver mejor. Toda la zona de mando. Que pone foco GR. Calefacción. Aquí. No sé si lo apreciaréis. Pero pone. Ahí mejor. Alta tensión. Es que mola un montón, ¿eh? Una chulada la verdad el sitio. Si seguimos un poco por la casa del médico. O por el ambulatorio. O como queramos llamarlo. Vemos que hay más salas. Aquí hay un montón de papeles. Que sería una sala de archivo parece. Y aquí lo que llegamos es. A una habitación. Que te resulta raro que en un consultorio médico tan pequeño tengan una zona para internados. Pero a lo mejor es para gente que estaba bastante enferma. Y no podían tener que tener cuidado 24 horas. Aquí hay hasta la típica cama plegable. Este ya sí que parece puro hospital, ¿eh? Ojo, esto es una pasada, ¿eh? Esto es como una cama alta o... No sé, ¿qué es? Es chulísimo, ¿eh? Como mola. O es que además... Aquí va a caer foto segurísimo por la luz que entra. Aquí hay como un resto de gota de sangre. O alguien que ha querido simularlo. Y esto parece una zona más de laboratorio. Que aquí analizar a las muestras me recuerda un poco cuando fuimos a la cementera en el vídeo que hacemos la carrera y demás. Que tiene una zona muy parecida dentro del laboratorio donde analizaban el cemento. Y aquí igual. Esto es una máquina, no sé, que llevaría aquí dentro. Y ojo, ¿eh? Cristales sin romper. Eso es cuando un abandono es bueno. Joder. Es que está de puta madre. Ya ves, ¿eh? Ojo, es que me encanta porque está bastante intacto. Y estos... Estos al final son los sitios que mola. Los que pueden llevar así 30 años, ¿eh? Guau. Ya te digo. Dos cámaras. Esto de aquí, por lo que parece, ya que aquí hay platos, entendemos que debe hacer alguna zona de cocina. Mira, una revista. Aquí, no lo veréis bien, pero aquí pone 18 de junio de 1976. Es que más o menos ya tenemos una fecha. Estamos hablando de cerca de 40 años, ¿eh? La verdad que hemos entrado, o yo al menos, pensando que en un consultorio médico y al final, pues... Nos hemos encontrado cinco habitaciones, que vale que alguna a lo mejor fuera para el médico de turno, que se quedará aquí toda la noche o algo. Pero aún así es grandísimo. Y sobre todo la zona de las máquinas, muy chulo, ¿eh? Un sitiazo. Nos hemos venido en último sitio, que ni voy a mostrarlo porque ya veis cómo está. Y abandones, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Creemos que los tres spots que hemos visitado están bastante chulos, sobre todo el consultorio médico barra hospital, barra casa del médico, lo que sea. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, pon un comentario si os ha parecido algo. Y si no lo estáis, por supuesto, suscribiros. Nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Chao.